MÚSICA Llevaban varios años en estado latente, esperando la oportunidad de reaparecer. Ahora han regresado. Y te encontrarán, te escondas donde te escondas. Y solo un equipo de profesionales expertos puede detenerlos. Necesitamos a alguien, a un experto que elimine a esas criaturas. ¿Un cazador de graboides? Esta vez están preparados. Voy a disparar. ¿Lo has partido en dos? Hago lo que puedo con lo que tengo. Esta vez están motivados. 50.000 por cada graboide. Trato hecho. Esta vez tienen ventaja. ¡Quítate del suelo! Solo hay un problema. Esta vez los gusanos se han transformado. Algo le pasa a ese gusano. Aquí corremos peligro. Aquí corremos grave peligro. Los gusanos se han transformado. Ahora son peores. ¡Corred! Aunque os parezca mentira, he agotado la munición. ¡Bien! Han destrozado el coche. La antena de radio. ¿Cómo pueden ser tan listos? ¡No podemos escapar! ¡Venida por mí, capullos! ¿Tenéis hambre? Si consigo llegar hasta el camión, cogeré algunas bombas. Temblores 2. Protagonizada por Fred Ward, Michael Gross, Christopher Carton y Helen Schaeber. Estos bichos no paran de dar sorpresas.